Se oye el bramar del ganado y los ladridos de un perro Los cascos de un buen caballo que viene bajando el cerro Así en principio el corrido del caballero del pueblo En su caballo de estima, así es como lo recuerdo Al amanecer del día, el diarrolaba en su cerco Le daba vuelta a sus vacas y a sus matas en el cerro Con su sombrero ladeado, estampa del buen ranchero Del caballito arrendado, la escuadra que portó el viejo Una treinta y ocho super fue la que usó desde nuevo La música de violín, de acordeón y de guitarra Me alegraban por las noches que agarraba la parranda Topilucía, Nuevo Jorge y las calles enlodadas Al mirador de las hembras También de una buena bestia Le gustaron batallosas para meterlas en rienda Le gustaban las vallas de su padre Tenía escuela Pero el momento se llega La muerte lo procuraba Un arma es muy peligrosa En manos equivocadas Le llegaron por la espalda Sin darle tiempo de nada Sonaron varios balazos Sonaron varios balazos Una escuadra quedó abierta Ni chance de defenderse De aquellas balas certeras El rancho de Santa Rita Todos los días se recuerda Volaron dos gavilanes Del cordón a buena vista Estas fueron las mañanas De Margarito García Que por andar descuidados Acabaron con su vida De Margarito García De Margarito García De Margarito García Margarito García De Margarito García Gracias.